Ya llegó casi casi a su fin Yo creo que unas cuatro tablas más Y ya termina Y miren que bonito le quedó Y él va eligiendo cuál Cuál ramita Y cuál se acomoda más Porque como todas están chuequitas Pues se va ahí acomodando Así es como se mira Por el lado de afuera Miren y cuando uno va llegando Así se mira Ya nada más nos faltaría Como echarle lo que va aquí Las piedras que van aquí Pero el portón Que es lo que estoy grabando Ahí la lleva Llamero Hola hola amigos Miren aquí les voy a mostrar Y les voy a hacer un pequeño Resumen de lo que está pasando Con esto Les tenía grabados varios videos Todo el proceso que hizo mi esposo Para partir estas maderas Estas maderas Anteriormente ya las teníamos Pero eran Que estaban enteras Y lo que hizo mi esposo Fue estarlas cortando A la mitad Estas maderas son de pino Es el pino Que se han estado cayendo En nuestro rancho Y mi esposo Todo esto lo guarda Y miren lo que hizo Eso es lo que está haciendo Ahorita Ahorita está subiendo Nuestro portón Porque antes tenía Unas Ruedas más pequeñas Y ahora decidió Ponerle Estas ruedas Más Altas Y más fuertes Así que va a empezar A rodar mucho mejor El portón Y miren Que hermoso Se mira Ahorita les voy a mostrar Como se mira Completamente Así se mira De la parte Cuando uno va llegando Al rancho Díjenme Hago más para atrás Así se mira Y ahorita Les voy a mostrar Como se mira Por la parte de adentro A mi me encanta Como se mira Lo que estuvo haciendo Mi esposo Es como les comentaba Estuvo partiendo Esas palos A la mitad Para que Se miraran así Miren Y así es como Se mira Por la parte de adentro Le estaba comentando A mi esposo Que no hay Ni a cual irle A mi me gustan Las dos Las dos formas Por fuera Y por dentro A mi me fascina Este tipo De De puertas Y miren Ese es el problema Miren Allá anda Alaska Por ahí Se meten Nuestras gallinas Así es de que Lo que estaba Oh No les había comentado Es que en el video anterior Les había dicho Por qué mi esposo Está haciendo Este tipo De diseño Para nuestro portón Porque por la parte De afuera Oh miren Vamos a enseñarles Cómo va a poner Esa rueda Miren Aquí ya Aquí ya Le Le contribuí Un poquitito Levantándole el gato Nada que ver Pero bueno Ya coopere Con algo Déjenme Les muestro Por acá Miren Anteriormente Nosotros teníamos Nuestro portón Así Y a mi Me encantaba El diseño Solamente Que antes No teníamos Gallinas Y no era Ningún problema Para nosotros Tener Este diseño Como ya Tenemos gallinas Y ya las gallinas Hacen lo que Les da su gana Y se van Para donde Ellas quieren Así es de que Está mi esposo Poniéndole Estas Maderitas Aquí Y que más Que con las maderas Que hemos estado Sacando De nuestro Patio De nuestro Rancho Ya que Empezó Todo esto No sé si Se alcanza a ver Lo Cercó Así es de que Las gallinas Se venían Y se metían Por aquí Y como lo hizo Alaska Ya vieron que Se metió Por abajo Así es de que Mi esposo Es lo que Anda Arreglando Para que Nuestras gallinas Ya no se salgan Capaz de que Van a volar Las canijas Ya ven que Las gallinas Son bien Curiosas Y así es como Va Ya el proceso Ahí discúlpenme Que no les Enseñé Todo el proceso Como a mí Me hubiese gustado Solamente Que ya ven Que hay fallas Técnicas Como diría Un amigo Por ahí ¿Qué les parece? ¿Les gusta amigos? ¿Cómo se mira? Les va gustando Cómo se mira Nuestro portón Cómo se mira Cómo se mira Cómo se mira Miren Y ahí es como Le hace Y ahora Rueda mucho Mejor ¿Verdad amor? Tiene mucho Que ver Las ruedas ¿Verdad? Las otras ruedas Ahorita se las muestro Están más pequeñitas Aún así Nos sirvió Por muchos años Y de seguro Mi esposo Las va a utilizar Para otra cosa Van a ver Miren Esta nos sirvió Por mucho tiempo Ahora ya Puso Estas otras Que están Muy muy padres A ver Ábrelo Amorten Déjame Ahí voy Ahí voy Ahí va Ahora otra vez Ahí lo va a abrir Miren Solamente Lo que hace Uno es Agarrarlo De aquí Empujarlo Y casi Solito Se va No necesita Tanto Tanta fuerza Y le puso Allá Un tope Para que no se fuera Hasta Hasta Mero allá Que tal Que tal Que tal está Nuestro portón De ahora Está chido Verdad Y miren Como aquí Tenía unas Como saltaditas Lo que hizo Lo que hizo Fue Solamente Cortarlo Hoy no les había Platicado Que lo que estaba Haciendo es Atornillarlo Miren Lo hizo Atornillado Para que dure Más Aquí están Los tornillos Dale Mi amor Dale Ahí va Todos los tornillos Ahí tan Se van a marear Oh mira Aquí ya que Estás con la Máquina Le deberías De soldar Aquí se 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 Des Pegó Y miren Como este Otro lado No es De la misma Del mismo Material Lo que estuvo Haciendo Fue hacerlo Así Miren Con estos Alambritos Por si ustedes Quieren hacer Algo similar Pues estos Alambritos Se ven No se ven Nada mal A mi me gusta Como se miran Y ahí va No pues Que chido Que chido Te quedó Mi amor Estas Las vamos A pintar De negro Y le vamos A dar Una pintadita Saltadito Para acá Y acá Para que esté más ancho No Ah pues De este lado No importa Mucho Acá lo hice Por los Garros Sí No yo digo Que está muy Bien así Así está muy Bien Ya tenemos Nuevo diseño De nuestro Portón A la entrada Del ranch Y abajo Lo va a estar Arreglando Porque por ahí Ya vieron Que Alaska Se metió Y eso es Lo que no queremos Que se salga O se meta Y las gallinas Son bien Canijillas Y se van A meter Por ahí Por abajo Así es De que Lo que va a estar Haciendo ahorita Mi esposo Le va a estar Poniendo Algo allá abajo Ya cuando esté Completamente terminado Se los muestro Lo que me gusta Mucho de este portón Que tiene mucha Privacidad Hacia adentro Ya Ya que antes Se miraba todo Hacia adentro Cuando uno iba Llegando O cuando la gente Pasaba por aquí Se miraba todo Y ahora Con este diseño De las tablitas Esas que le puso Mi esposo Es mucho más Privado Miren Aquí ya Cómo va el progreso Aquí ya le puso Mi esposo El tope Dale mi amor Para que vean Y ahí topa Y ya no Se hace tan Al árbol Y no está Lastimando también Al árbol Y lo que está Haciendo ahorita Le va a poner Esa Madera Que les había Comentado hace rato En la parte De abajo Y así Le va a ir Haciendo En todo Lo que es La parte De abajo Ahí quedó Y se ve Muy bonita ¿Se ve bien? Sí Me gustó Cómo se mira Sí Está muy bien Ok Aquí ya va a poner La otra Que es más grande Miren aquí Todo sirve Ya ven Guau Ese está bien Bonita amor Que ese se mira Más rojo Amor Sí Este es más grande ¿Verdad? Sí Este es más grande ¿Cuándo lo quieres Ahí? Sí Pues a mediación ¿No amor? ¿En medio? Sí Así como para que tenga Que se tape abajo Y arriba O lo quieres poner Más arriba Ándale ahí así Para que tape Los dos Arriba y abajo Ahora sí Ya no Ya se van a fregar Las gallinas De nosotros Ya no van a pasar Por ningún lado Ahí voy Y lo que vamos a hacer También le vamos a poner Un Un producto Para Que podamos Que podamos Conservar más Esta madera Ya que con el tiempo Con el clima Con el agua Con el aire Con el sol Va perdiendo color Así es de que le vamos a poner Un producto Que se les pone Para que siga Con su color Original Si se dan cuenta El color de arriba Ya cambió Y solamente Han sido Un día Porque El clima Es lo que le hace Que cambie el color Aún así Me gusta mucho Como se mira Pero imagínense Que se mire Como Ahorita está El árbol más grande Estaría bien chido Se acuerdan Que estaba Zafada esta varilla Ya mi esposo Le puso ahí Soldadura Y ya está Parejita Ya solamente Le falta Lo que es Este De en medio Y Lo de acá Al último Y ya termina Con este proyecto Que en lo personal Me gustó mucho Ahí quedó Amor Si Si Un poquito Más abajo Que acabó Por allá Ahí te cabe Tu mano No cabe Ninguna gallina Un poquito Arriba Ahí así Ahí así Casi nada Ahí está bien Si Queda igual Arriba Y abajo ¿Verdad? Más o menos Sí Miren Acá viene La La vaguita Que anda en la calle Como que si no Tiene espacio Allá Para andar Órale Métete Juanita Órale Adentro Bien Chonita La Juanita Ahí si Alguien se llama Juanita O Chonita O Petrita Bien Petra Ella No quiero Ofender a Nadien Pero En mi barrio Había una Señora Que se Se llamaba Chonita Y era Bien Metichita Y de ahí Fue donde Agarramos De decir Bien Chonita Un amigo Dice que Bien Juanita Dice No hombre Mira bien Juanita Yo creo que En su barrio Había una Que se llamaba Juanita Entonces En cada barrio Ha de haber una Que se llama Juanita Petrita Chonita Menganita Sin ofender A nadie El chiste Es que son Bien Bien Metichitas Para no Ofender a Nadien Allá Andá Doña Metichita Ajá Ah ok Está mejor No Así No tiene Mucho Espacio En la Parte De Abajo Cambios Va a haber Cambios Nada Más Va a quitar Ese Tornillo Del Que Acaba De Poner Para Voltear Esa Madera Hacia El Otro Lado Como ya Saben Estas Maderas No Son Del Todo Derechitas Así es De que Uno Le tiene Que Estar Buscando El Lado Que Que Se Acomode A Lo Que Es El Fierro Y No Se Crean Si Si Vi Que Mi Esposo Estaba Ahí Acomode Y Acomode En El Video Que Les Grabe En Mi Esposo Les Deje En Cámara Rápida En Cámara Rápida Les Deje Para Que Miraran El Proceso Y Si Que Fue Bastantito Porque Todas Las Maderas Pues No Son Iguales Y Tiene Que Estarle Buscando El Por Un Por Otro Allá Si Queda No Amor Si Ahí Está Ahí Así Oye Es Que Inteligente Ponerle Eso Allá Para Atornillarlo Yo Decía Como Le Irá A Hacer Pero Cuando Tú Como Dice El Dicho Cuando Tú Ya Vas Yo Ya Vengo Eso Lo Dirías Tú Ahí Está Mira Mira Nomás ¿Cómo? A ver Pero Lo que Pasa Es De que Está La Jorobita Para Arriba Por Eso Se Siente Que Le Faltó Para Abajo Mira Fíjate Ahí Está Bien Pero Donde Pasa La Llanta Está Un Poquito Más Más Hacia Arriba Yo Digo ¿Crees Que Que Higa Una Canija Que Se Meta Por Ahí Sí De Echo Se Ve Más Arriba El Barrote Ahí Que Yo Creo Que Un Poquito Bájalo Porque Se Ve Más Como Más Abiertito En El Más Pequeñito Hay Así Si Hay Así Que Al cabo No Topa Para Nada Nada En La Parte De Abajo Miren Lo Que Me Acabo De Encontrar Aquí Este Gusanito Ya No Batalles Amigo Uy Miren Que Bonita Tiene Ahí Su Telaraña Ya Llegaste Ya Llegaste A Ver Si Ahí Está Bien Ahí Está Mucho Mejor Ahí Mero Miren Miren Que Bonita Está Ahorita De Verde Se Ve Tan Bonito Este Color Miren Ya Se Me Salió Por Aquí Esta Canija Órale Órale Métase Órale Métase Metichita Órale Bien Metiche Ella Yo Acá Viendo Cómo Está Poniendo El Barrote Y La Otra Por Allá Cruzándose Ahí Mero Si Ahí Está Bien Los Chistes De Mi Esposo Medios Medios Chistositos Que le Hace Ja 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 Huele Bien Rico Amor Huele A madera Bien Rica Ahí Así Ahí Así Ahí Quedó Ahí Quedó Amigo 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 ¡Gracias!